La jugada, la definición de la Bessi tras la asistencia de Higuaín, la reacción de Brasil en esta segunda etapa, la aparición de Dulas Costa reventando el horizontal y el gol para el volante, para Lucas Lima y el 1-1 definitivo que tuvo este encuentro, que tuvo unas cuantas historias.